En Brasil, la policía se despliega en las llamadas favelas de Río de Janeiro para garantizar la seguridad en la ciudad. Con apoyo aéreo y vehículos blindados, 250 agentes tomaron la favela conocida como Vila Kennedy, en el oeste de Río de Janeiro. La medida más bien busca profundizar la lucha contra el narcotráfico en la zona de cara a la Copa Mundial de Fútbol de este año y los Juegos Olímpicos del 2016. Los habitantes de la localidad le pidieron a las autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos. Este despliegue es el primer paso. Espero que puedan respetar nuestros derechos humanos y no faltarle el respeto a nadie. Porque vivimos aquí y tenemos valores. Espero y confío en que nuestras vidas mejoren a partir de hoy. Autoridades, mantienen la alerta amarilla.